Baby quiero tus besos Sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo Si me entes a tu cuerpo Ya no sé qué hacer y solo quiero búscarte Y ya llegó el descontrol mami Y dénse la perla tapatía Janet Guadalupe y la voz del clicar Baby quiero tus besos Sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo Si me entes a tu cuerpo Ya no sé qué hacer y solo quiero búscarte Baby quiero tus besos Sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo Si me entes a tu cuerpo Ya no sé qué hacer y solo quiero búscarte Y de lo que pasó ya no te voy a tener A veces me pongo triste y yo no sé qué hacer Sabes que te quiero baby pero esto no puede ser Mil horas esperando conmigo Mil horas esperando conmigo amándote Baila goza Baila goza Baby quiero tus besos Sabes que te piensas toda la noche aquí conmigo En mi mente está tu cuerpo Ya no sé qué hacer, eso no quiero gustarle Baby quiero tus besos Baby quiero tus besos Baby quiero tus besos Sabes que te piensas toda la noche aquí conmigo En mi mente está tu cuerpo Ya no sé qué hacer, eso no quiero gustarle